Un vestido bonito Un vestido bonito Rezo bien señorito Un vestido bonito Un vestido bonito Un vestido bonito Que te quede apretadito Un vestido bonito Y busco una modita que te sepa coser Y busco una modita que te sepa coser ¡Vamos! Maquina holandera Va a bailar con ella Maquina holandera Va a bailar con ella Y busco una modita que te sepa coser Y busco una modita que te sepa coser Maquina holandera Va a bailar con ella Maquina holandera Va a bailar con ella Y vos con la bolita que te sepa pose, y vos con la bolita que te sepa pose Un vestido bonito, un vestido bonito, rezo bien señorito Un vestido bonito, que te sepa trajito Un vestido bonito, un vestido bonito Un vestido bonito, un vestido bonito Oye que rico Muchísimas gracias Y el aplauso fuerte para los que están gozando esta salsa al parque, con la banda sinfónica departamental de Nariño Traemos salsa, traemos sabrosura, traemos clave y bobancó también Así que, la está pasando chévere, ¿ya no lleva? Claro que sí Estamos pasando muy muy sabroso con la banda departamental de Nariño Aquí en un verano, en Sandoná, con todos ustedes De verdad, una experiencia espectacular aquí, presentarnos Y disfrutar de lo mejor de la salsa, junto con todos ustedes Oiga, también es bueno recordarnos a todos nosotros que la banda sinfónica departamental de Nariño es patrimonio cultural Escuchen bien, cultural de los nariñenses Así que, se merecen un aplauso, ¿sí o no? Por favor Eso es, muchísimas gracias El aplauso, por favor El aplauso, por favor, para la banda departamental de Nariño Fuerte Muchas gracias Y aquí hay dos andoneños, ¿cierto? Hay dos andoneños aquí en la banda Así que el aplauso también para ellos Merecidísimo Los Lurita, tremendos músicos Parte de la banda departamental de Nariño Bueno, nos vamos prendiendo, ¿sí o no? La está pasando rico en esta tarde La está pasando sabroso Empezamos, como se debe, con la rumba, como es cierto Salsa, al estilo de la banda Y continuo, maestro La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada El roque baila sabroso El roque toca el tapón El roque sube en el final Un ritmo en el corazón Si al vino nací, nací Porque así lo quiso Dios Si al vino nací, nací Porque así lo quiso Dios Me grito para que bailes tan bien como bailo yo Me grito para que bailes tan bien como bailo yo Negro que baila sabroso Negro que toma el tapón Negro que sube en el final Con ritmo en el corazón Todos me vienen a ver Con la gracia que yo te soy Todos me vienen a ver Con la gracia que yo tengo Y si tú quieres bailar Ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar Ven acá que te entretengo El roque baila sabroso El roque toca el tapón Negro que sube en el final Tu ritmo en el corazón Negro que baila sabroso Si tú lo pones yo te lo toco Negro que toma el tapón Ay ven mamá una coco traigo en el mundo Negro que sube en la sabroso Blanquito o blanquito Negro que toca el tapón Te soco el tomama un poquito Negro que baila sabroso Cuando me estaban haciendo cometieron un error Negro que toca el tapón Se tardaron mucho tiempo y la pintura se acabó Negro que baila sabroso Negro que baila sabroso Negro que baila sabroso Con mucha salsa en el corazón Negro que toma el tapón Camillé la gaita por un campo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Mira que rico está eso La salsa dura, te dura, te dura La banda se ha puesto dura Gozando con sabrosura Para gozar, para bailar, para guanachar Trabajo en mi voz la dulzura La banda se ha puesto dura Gozando con sabrosura No te quedes sentadito, negro, linda Y ven conmigo a vacilar La banda se ha puesto dura Gozando con sabrosura Sabor movimiento de cintura Con sabrosura, sensaduras Ven a gozar ¡Ey! ¡Abrosa! ¡Echa adelante con Jai! ¡Aguanileo! ¡Y la salsa brava llegó! ¡Aguanileo! ¡Aguanileo! ¡Dilo tú! ¡Aguanileo! ¡Ven, mamá! ¡La salsa brava llegó! ¡Aguanileo! ¡La rumba buena te llama! ¡A repiquen! ¡Aguanileo! ¡La salsa brava llegó! ¡Aguanileo! ¡La orquesta se ha puesto dura! ¡Y ahora la fiesta empezó! ¡Aguanileo! ¡Aguanileo! ¡La salsa brava llegó! ¡Aguanileo! ¡No se confunda mi gente! ¡Aquí se insuina un sabor! ¡Aguanileo! ¡La salsa brava llegó! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso! Tremendo ambiente, tremenda sabrosura en esta tarde bonita aquí en San Doná Bueno, a ver mi gente ¿Qué es lo que quiere la gente esta tarde? La banda departamental sinfónica de Nariño Y hoy un saludo especial para Anibaldo Rivera y toda la gallada también ¿Y dónde está la gente? Pasto, muy buenas tardes Eso, la gente del Putumayo Y aquí estamos hoy, un saludo cordial para el colectivo Cuadra Latina Quien estará también con la música en Asentato en esta tarde Zapatico, no le he visto bailar a Zapatico, a ver qué pasó Bien y suena la banda sinfónica departamental Nariño, un fuerte aplauso para ellos, que se escuche Oye, con eso nos despedimos, muchísimas gracias, de verdad Gracias por su energía Por todo ese cariño que muestran a la banda departamental de Nariño Así que, con eso nos despedimos, queremos verlos gozar, disfrutar Porque eso dice, maestro, cuando usted quiera ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Oiga, bien merecido ese aplauso Que venga este aplauso fuerte Para la banda sinfónica departamental de Nariño Esto es salsa Gracias al doctor Bayron Zambrano Rosas Alcalde municipal A ver Libardo, que me tienes Hola gente linda, muy buenas tardes Estamos aquí llevando este evento espectacular En este sábado ya iniciado las fiestas desde el día de inmediatamente anterior Y hoy estamos con esta, la pasión de un pueblo La salsa Ya estaremos con los melómanos, los salsamantes Los que han venido con el acetato Aquí a degustar de esto que se llama Salsa, la pasión de un pueblo Blen Blen Club El espacio espectacular de la salsa en San Doná Les informamos que web televisión está haciendo cubrimiento total de este evento Por el canal 7 de televisión Cobertura en el corregimiento del ingenio San Doná, Bomboná y Consacá También la ciudadela de Bomboná Así que ellos están también directamente conectados Con esto que se llama Blen Blen Club Salsa Al parque Un verano en San Doná Oiga, sabroso no Cerveza artesanal Esta es una transmisión de el informativo del Huayco Directamente desde la tarima De las fiestas de verano aquí en el municipio de San Doná Organizadas por la administración municipal Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores Taller Juanita, transporte San Doná Green Paradise Artesanías Don Guido Constructora Zuluma EMSAN Ferretería Comercial Agropecuaria Terra Nostra Terra Nostra Restaurante Aquí estamos Con nuestros patrocinadores No se olviden Feco Agro Ferretería Comercial Agropecuaria Artículos eléctricos Cables e iluminación Herramientas manuales y eléctricas Tubería Dornillería Repuestos acabados Con refería En general Muy bien Estamos a nombre de Taller Juanita Un legado por siempre Está ubicado en la carrera quinta En la carrera cuarta con calle octava esquina Está Taller Juanita Ya lo pillé Ya desengracó Ya se va en la primera Constructora Zuluma Asesorías Construcciones Ya está el idioma número uno También tiene Esta información También a nombre de San Muchas gracias A todos A ustedes Sin saludar al señor Roberto Palomino López Llevado esta información especial Con el concierto de la banda sinfónica departamental de Nariño Agradecimiento a todos nuestros A nuestros patrocinadores Y en otra oportunidad seguimos Con más de los eventos programados en estas fiestas de verano Una feliz tarde Y nos escuchamos y nos vemos Mañana estaremos en la transmisión del evento del día de los paneleros Y el lunes tendremos toda la información de la banda departamental de Motovelocidad Una feliz tarde a todos